Estamos ya de regreso, me da muchísimo gusto, ya lo sabe que nos acompañe, que esté con nosotros, estamos en vivo, llámenos, es el 822-2400, nuestra línea de enlace, síganos a través de la transmisión en Facebook Live, en Atención Ciudadana Canal 7, mándenos también ahí sus comentarios, la información que le estamos compartiendo, pues también nos gustaría saber qué es lo que piensa al respecto. Ya lo sabe, esto nos encuentra en Atención Ciudadana Canal 7, a través de Facebook. Y bueno, continuamos con la información, ahora fíjese, son los habitantes de la calle Salamanca, los que nos dicen hace algún tiempo, pues Boniterapas fue, trató de instalar el drenaje, conectándolo hacia la calle Avenida Mezquital, bueno, esto fue hace varios meses, resulta que, según nos comentan los vecinos, esta obra parece que ya se concluyó, pero dejaron hundimientos, dejaron hoyos, dejaron alcantarillas en mal estado, y nos dice, esto ha provocado bastantes accidentes, preste atención. Usted va a estar de acuerdo, le aseguro conmigo, usted va a estar de acuerdo con los vecinos allá de la colonia Julián Carrillo, imagínense, parece que le estamos pidiendo un favor a la autoridad, ¿no? Parece que nos están haciendo el favor de acudir a reparar primero, a detener la fuga de agua, como ya escuchábamos en este punto, había una fuga de agua, estuvieron los vecinos insistiendo, acudieron los trabajadores a hacerles el favor, porque así parece, de arreglar la fuga, dejan esta zanja, dejan esta especie de agujero, obviamente, y alcanzábamos a ver profundo, a decir de algunos vecinos también, siguen escuchando que en algunas horas del día, el agua sigue fluyendo, para variar, les dejan esta cantidad de tierra y de escombros, y la respuesta a la petición de los vecinos, en que dejen la calle como estaba, en que cubran este boquete, en que se lleven el escombro, es, ahí háganse responsables, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, esa fue la respuesta, imagínense nada más, por parte de Interapas, por parte del ayuntamiento, ahora, ¿a qué dependencia, a qué organismo debemos acudir para que nos dejen la calle como estaba? ¿Qué desfachatez, qué falta verdaderamente de una persona que esté al frente, siempre se lo digo, de este tipo de trabajos, que esté al frente de cada una de las cuadrillas, que sean responsables, que culminen, como siempre se lo digo en este espacio, que culminen los trabajos, oiga, pues a final de cuentas, para eso estamos pagando nuestro recibo, para eso estamos pagando bimestre a bimestre, este recibo, que nos llega y usted lo ha compartido, a veces carísimo, y que si no lo pagamos, pues vamos a tener repercusiones el día de mañana, mucho más costosas y más problemáticas, pero verdaderamente no se vale esta situación, que hasta recibamos ofensas y malas palabras y malos tratos por parte de algunos trabajadores, al pedirles que dejen la calle y que dejen la obra en buen estado, ahí háganse responsables, fue lo que dijeron al menos estos trabajadores allá en la colonia Simón, Julián Carrillo, perdón. Siga en contacto con nosotros, vamos a hablar, ya lo sabe, ya se lo decía hace un momento, sobre el cáncer de próstata, con el urólogo Carlos Aguilar, esto será regresando del corte, por si tiene usted dudas, por si tiene usted cualquier pregunta, es importantísimo que se contacte con nosotros. Vamos a la pausa, no tardamos. Más información que usted nos comparte, de esta que nos molesta, y muchísimo molesta en todos los aspectos, y es que resulta que, bueno, usted lo sabe, estamos resguardando.